Muy bien, vamos al bloque del voleibol en Superdeporte Bien, esto se elevan y punto y aparece una morena, una zurda Que le metieron unos mates espectaculares Y cada vez que Cecilia hasta ahí se elevaba era punto seguro para Perú La tenemos a Cecilia, la recordaba y que en momentos fue considerada la mejor jugadora de voleibol del mundo Aquí en nuestro programa, Cecilia, ¿cómo te va? Buenos días Buenos días Raúl, gracias Escajadillo por la canción que siempre emociona Qué linda canción, la verdad, se escalapele el cuerpo a uno Cuando escucha esa canción compuesta por Pepe Escajadillo Cecilia, bueno, en estos momentos sé que tú eres una mujer que no te alejas nunca del voleibol Porque esa ha sido tu pasión de toda la vida Es la que más satisfacciones te ha dado, me imagino, en tu vida como deportista ¿Cómo ves tú el panorama del voleibol en estos momentos, Cecilia? Que trata, la actual directiva de la señora Pilar González Trata de sacar adelante una disciplina que ha sido manoseada en los últimos años Y que evidentemente después de la gran generación que ustedes compusieron las elecciones nacionales Hubo un declive que todavía no se ha podido recuperar Se intenta hacerlo, va en ese camino ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo he estado alejada muchos años del voleibol porque me dediqué a la política y no me arrepiento Lo volvería a hacer, me encantó hacer el marco legal para que los deportistas recibieran dinero en efectivo Más allá de si funciona o no funciona, lo hacen y pueden entrenar tranquilo Esta nueva directiva me ha sorprendido gratamente en algo Están ordenando la casa sin echar la culpa de nada a nadie aún Porque están investigando si hubo malos manejos o no hubo malos manejos Han creado el primer seminario para los periodistas deportivos Para explicar la situación actual de la federación Cuál es su proyección, cuál es el planteamiento para el futuro Y un trabajo a largo plazo que me parece interesante, ¿no? Efectivamente, y verdad que los esfuerzos que pusiste tú en el Congreso Y me consta Cecilia, quizás no contaron Hay gente que es insensible, pues no que no mira el deporte como salud No mira el deporte como un desarrollo integral del ser humano Lo mira de repente de sus labios Pero no lo mira, no lo aplica como tuviera que ser Entonces tus esfuerzos no alcanzaron quizás el contenido que tú hubieras deseado Y que todos nosotros los peruanos queríamos Pero bueno, está saliendo adelante el voleibol ¿Qué crees que falta para que esto se logre finalmente? Y podamos tener el éxito que hemos disfrutado con ustedes Que fueron una magnífica generación No, yo ahí voy a aclarar un puntito Recuerda cuando yo estaba en el 2006 Y tú has invitado a varias gestiones de la Comisión de Juventud y Deportes Que presidí dos veces Si llegamos a hacer buenas leyes Tanto el impuesto de caramaneas y cajones Que aún recibe el IPG También los premios no recaudados Que los recibe el ámbito deportivo Y seguro El ingreso de los deportistas calificados a las universidades del Estado Donde hay un ingreso libre Y se sacó cosas El tema es que cada gobierno que ingresa No le da la importancia adecuada Supongo porque solamente lo quiero usar para las campañas Cosa que no fue mi situación Yo directamente si voy a hacer esto en el deporte En el 2000 al 2016 Y del 2011 al 2016 Me dediqué netamente al tema de salud Regresando al tema del vole Creo que con el nuevo contrato Que le han hecho al profesor Herbaz por dos años Porque no se puede hacer por más Porque es un tema legal Me ha gustado el tema Primero de una convocatoria, Raúl, amplia Más o menos 34 jugadoras Para los Panamericanos del 2019 Que como comprenderán somos anfitriones Y al ser anfitriones Tenemos que presentar nuestras mejores cartas Antes era una selección cerrada Prácticamente 12 jugadoras Todos se conocían Y ya sabían de qué equipo iba a ser la chica de la selección Ahora, en esta liga competitiva Como sabes, yo soy en Movistar Deportes Valga de Sherry Canal 3, todos los martes a las 6 de la tarde En zona de ataque Opinando sobre la Liga Nacional del 2018 Donde hemos visto un crecimiento De las canteras del Cristal De Alianza Lima Del San Martín Del UCD Del Gemini De Regatas Lima Donde están saliendo las chicas preseleccionadas Ahora sí va a ser una competencia difícil Y la que van a integrar a la dirección Le va a costar Y este es un logro que hay que reconocer En la nueva dirección La señora Pilar No es muy efusiva No habla mucho Pero su trabajo silencioso Se está haciendo notar Y esto hay que resaltar Más allá de las cosas Que no se logra Porque recién ha asumido la presidencia Y estaríamos observándola Obviamente, ¿no? Efectivamente Hoy, Cecilia Quisiera ahora preguntarte Un concepto De todo lo que tú Has sido congresista Y sabes Todas las interioridades Que se juegan Que se dicen En interna del Congreso de la República ¿Cómo juzgas Este actual parlamento Que la verdad que ha sido Muy, muy criticado O es muy criticado Incluso se pidió Que renuncie en todo Que se vaya en todo ¿Cuál es tu impresión? Bueno Yo, este Siempre digo Una frase de mangueño ¿No? Que cada uno Es dueño de su destino Y capitán de su alma Sabe exactamente Sus acciones Qué responsabilidad Tiene y las tiene que asumir La verdad No hay un congreso En el mundo Que sea querido Por sus electores Te eligen Y al día siguiente Te odian En pocas palabras De repente Nosotros tenemos Que contar Y ser Sancelosos Y cuidadosos A quienes elegimos ¿No? Tener mayor Información Así cuando entramos Al Facebook Para mirar las fotitos Anotar cosas Hacer un seguimiento Más de quiénes son Los candidatos La ONCE Lograrse Antes de Revisitar Quiénes son El Jurado Nacional De Elecciones Así sean Mil y pico De candidatos Tienen que revisar Uno por uno Porque es la única manera De saber si están Sentenciados Bueno ya salió la ley Que ahora nadie Puede Participar En una elección Si tiene sentencia Si ha sido Denunciado Así sea Sentencia Suspendida Es un buen logro Efectivamente Es un buen logro Algo se está avanzando Cecilia ¿Cómo te va? Buenos días Te saluda Enrique Cornejo Hola ¿Cómo estás? Bien Bueno Un placer realmente Poder escucharte Tenerte aquí Vía telefónica Por lo menos Quizá en algún momento Podramos estar en vivo Y hacer una mesa grande Hablar del vólibol Y todas las épocas De oro Y las satisfacciones Que le diste tú Y todas tus compañeras Concretamente Cecilia Mi consulta es Y lo dejo En un tema Condicional Si te invitaran A trabajar En la Federación Peruana de Vólibol Para hacer un proyecto Serio ¿Te animarías A estar en este proyecto? ¿Hay algo al respecto? Mira Yo soy una persona Que no le corro A los riesgos Ni a los retos Yo tengo un sueño Que fue trabajar Para el tema de salud Estoy trabajando En crear Mi primer Centro Post Inopostrauma No lo pude lograr A nivel del Estado Pues bien Me lancé Compré una oficina Con mis recursos De haber jugado Y alquilar Propiedades Y ahora Lo estoy haciendo Entonces me estoy Entrando A la televisión Y dentro de poco Inauguraré Este centro Donde Los pacientes Sobrevivientes De cáncer De cáncer Porque después De el tratamiento De quimioterapia Y radioterapia Necesitas hacer Un tratamiento Psicológico Psiquiátrico Nutrición Terapia física Yoga Para salir Del desastre Donde caíste Por una enfermedad Que nadie Quiere tenerla Pero es la única Manera De sobrellevar Hacer una terapia Después Yo lo logré Fuera En el extranjero Cuesta mucho dinero En el país No lo hay Entonces Me animé A transmitir A ayudar A todos Los pacientes Que tienen Esta enfermedad Terrible Y que sobrevivimos Y seguimos Para adelante Nadie nos puede Detener Entonces La verdad No tengo Una propuesta Si la tuviera Yo no le correría Porque hay Varias cosas Que se puede hacer A nivel nacional A nivel Distrital Y hay Muchos Muchos padres Que quieren Una academia Integral En su distrito Porque es difícil Movilizarse Y tengo entendido Que Paco Arbaz Tiene un proyecto Muy bueno Que sería ideal Que se le pueda ayudar ¿No? Ya sea yo O cualquiera De las grandes Que pasaron Por la selección ¿No? De acuerdo Cecilia Además Tú eres un ejemplo Tú eres un ejemplo No solamente De haber sido Deportista efectiva Sino como mujer Venciste Lograste vencer A este terrible flagelo Y ahora te conviertes Como un ícono Que si se puede Si se puede Y estás en la lucha Y en la búsqueda De que todos aquellos Que sufren De esta terrible enfermedad Puedan superarla Porque tú lo hiciste Porque tú lo hiciste Porque no lo pueden hacer Así que te felicitamos Por ese lado Cecilia Quiero terminar Esta entrevista Haciéndote una pregunta ¿Cuál es tu impresión Acerca de lo que dijo Tu colega De volevo Legla Chihuán Y que ahora Todo el mundo Pues chihualea Cuando uno dice Está misio No estoy chihuán ¿Qué te parece eso? Mi solidaridad Que sería mucho más fácil Decir que bien merecido Yo no Yo creo que Fue un desliz Lamentable Triste Siento por lo que está pasando Un político Debe tener mucho cuidado En responder las preguntas Y tal vez Dejarse Dejarse Asesorar No fue la mejor manera Porque es una persona Muy trabajadora Yo le he visto Trabajar en campo Trabaja con Mucho, mucho Afuera Nunca lo ha hecho No ha hecho mención Y en este momento Lamentable ¿No? Que tiene que Asumir Y está pagando Ese desliz Triste Efectivamente Bien Cecilia Taiz La morena de oro La matadora Bueno Hay que recordar Lo que hizo Cecilia En su momento Cuando jugaba por la selección Oye Cecilia Un abrazo Y un beso Y gracias por tu presencia Esta mañana Aquí en Super Deporte De Corradio Gracias chicos Ya estaré participando En una invitación presencial En vivo y en directo Ajá Y invitarlos A partir de enero A mi local Para que vean Que una deportista También puede ser empresaria Y tengo 56 años Y en vez de irme a vivir Que pudiera hacerlo Fuera del país Estoy haciendo patria Y demostrando Que uno es consecuente Con lo que hice Con sus acciones Dije que iba a trabajar Para la salud Y lo estoy haciendo Muy bien Te felicitamos Mi querida Cecilia Taiz Un abrazo Hasta la próxima Hasta la próxima Chao Muy bien Estuvo Cecilia Taiz Con nosotros Esta mañana Gracias ¡Gracias!